Música Ya estamos de regreso estimados amigos y amigas en nuestra edición de la 3 Estamos en la mesa de conversación, nos hemos trasladado a estudio nosotros para seguir revisando más informaciones Pero aquí siempre con grandes invitados Así que de inmediato le damos una cordial bienvenida a nuestro amigo Claudio Salazar Que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros Él es coordinador de, bueno, se me fue acá la palabra, de básquetbol, varón, dama Cuadrangular Ya, perfecto, cuadrangular eran todo lo que es el varón, dama, adulto, ¿verdad? Claudio, muchas gracias por estar con nosotros, señorías y bienvenido Gracias a ustedes que siempre están apoyando en la discusión de las actividades deportivas de la comuna Y bueno, en este caso nuevamente estamos informando o entregando la información del cuadrangular de básquetbol que va a haber acá en Espaillaco Así que ahí vamos a estar entregando los detalles de esa actividad Perfecto, siempre ligado al área del deporte Así es Y está también, le damos una bienvenida a Susana Novoa Quien es de la unidad de deporte municipal ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida también Hola, buenas tardes, muchas gracias Y bueno, me sumo a las palabras de Claudio, ¿cierto? Agradecer la invitación para poder difundir lo que son estas actividades deportivas de verano de este año 2019 Correcto, y el tema de vida es justamente aquello, actividad verano deportiva Que aún todavía le quedan los chiquillos algo de vacaciones Aún todavía unas semanitas más, dos semanas aproximadamente Para que comience ya la temporada escolar Pero hay actividad deportiva y es justamente lo que tiene que ver con el básquetbol Así que coméntanos tu visita con nosotros el día de Claudio al respecto Sí, mira, en realidad la unidad de deporte ha estado realizando muchas actividades durante este verano Y entre las tantas que ha hecho, nos corresponde organizar ahora un cuadrangular de básquetbol Que está dirigido a varones y a damas Específicamente este año se trató de focalizar todos los beneficiarios en este caso del proyecto O todos los jugadores que se han de acá de la comuna Años anteriores se había invitado a comunas aledañas Hace un campeonato un poco más de carácter regional Pero este año creo que tenemos la suficiente cantidad de jugadores Para poder conformar cuatro equipos de acá de Paiaco Que representa distintas instituciones Y pueda mostrar o desarrollar en este caso la disciplina del básquetbol en el gimnasio municipal Dos días, en dos semanas que se va a realizar este campeonato Así que... Coméntanos un poco acerca de lo que es o cómo funciona el cuadrangular Sí, mira, el cuadrangular son cuatro equipos que van a jugar acá Los equipos son el Club Deportivo Escuela Alemana Que va a representar a su institución con la categoría sub-17 Ya Están los apoderados de la Escuela Alemana Que es otro equipo aparte Que son jugadores ya padres de los niños que estudian en la Escuela Alemana Perfecto Y también está Paiaco Basketball Que es un equipo que está consolidado ya hace tiempo acá Un club deportivo Y también se incorpora un club deportivo nuevo Que es un grupo de jóvenes de acá de Paiaco Ex alumnos del liceo Chicos que les gusta esta disciplina Que el nombre de ellos es KCA Ellos son los cuatro equipos que van a participar en este cuadrangular Que empieza el día de hoy Y además nosotros también incorporamos a un grupo de mujeres Que durante el año está haciendo básquetbol acá recreativo Y ellas van a jugar también con una selección de básquetbol de la región de Los Ríos Esa selección de una categoría sub-50 Que salió campeón nacional ahora hace poquito en Santiago Por lo tanto se va a ver un buen nivel de básquetbol Vamos a estar en una entrada gratuita No se cobra Eso es importante Perfecto Y la invitación es para que asistan y vayan a apoyar esta actividad Que está organizada en este caso por el municipio Y que tiene a todos los beneficiarios de acá de la Comuna de Paiaco Por lo tanto vayan a ver a sus amigos, familiares, mamás Que va a estar bien bonita la actividad Perfecto Eso comienza el día de hoy ¿A qué hora comienza esta actividad? La actividad comienza el día del primer partido a las 19.30 horas Ya Es el primer encuentro En el gimnasio Gimnasio Municipal de Paiaco Perfecto Se va a enfrentar el KCA versus Apoderado Escuela Alemana Perfecto A las 20.30 horas se juega el partido Damas Donde juega una selección de acá de Paiaco Mujeres que son mayores de edad Frente a la selección sub-50 de la región de Los Ríos Perfecto Y a las 22 horas juega Paiaco Basketball Frente al club de deportivos Escuela Alemana sub-17 ¿Y esto continúa mañana? Se van a jugar durante dos jueves Ya Este jueves se juega la primera fecha Perfecto Y ya se termina el próximo jueves Con los partidos de ganador con ganador Perdedor con perdedor Y las chicas van a volver a jugar el partido con el mismo equipo Así que son dos jornadas bien intensas Se comienza a las 7.30 Se está terminando a las 11.30 de la noche Estamos en verano Por lo tanto yo creo que es una actividad que Reflexante esa hora todavía A esa hora es muy rico andar, caminar Y lo otro que es mejor ir a ver un buen espectáculo deportivo Perfecto Bueno, Susana Novoa Ella pertenece a la unidad de deporte municipal De la municipalidad de Paiaco Para esto se postuló un proyecto Susana, ¿de cuánto fue el fondo de este proyecto? ¿Cuándo se postuló este proyecto? A ver, bueno nosotros Los financiamientos que en sí tenemos para las actividades de verano Son de dos canales Uno que es el Instituto Nacional de Deportes Y el otro a través del Gobierno Regional de los Ríos Perfecto En este caso el cuadrangular sexto Está inserto dentro de los fondos postulados Al Gobierno Regional de los Ríos Donde no es una postulación abierta Si no te entregan como un monto fijo para cada municipio En este caso las actividades de verano No podían pasar más de 3 millones de pesos Ya Nosotros como municipio nos adjudicamos esos 3 millones de pesos Donde hemos tenido varias actividades La verdad las cosas es que estamos trabajando dos talleres Un taller de fútbol de iniciación de pequeñitos De 5 años, 8, 9 años También estamos trabajando en un taller de boxeo Perfecto Y hemos tenido, en este caso Ya tuvimos una corrida en la localidad de Reumén Ahora tenemos cierto cuadrangular que se juega en dos fechas También tenemos este día sábado un trekking al sector de Chaiwín Y bueno, teníamos hoy día también unos viajes a Bordarrío con los niños Pero tuvimos que suspender por la lluvia Así que vamos a reprogramar para la próxima semana estos viajes Ok La verdad que hicimos mucho con esos 3 millones de pesos Tratamos de abarcar todos los grupos etarios De distintos índoles, distintas disciplinas Y bueno, en el caso de hoy cierto Venimos a publicitar este cuadrangular de básquetbol Que como lo dice Claudio en años anteriores Y hace alrededor de 3 años Que lo hacemos normalmente para el verano Y también para lo que es la semana El mes aniversario de la comuna O en este caso el año pasado lo hicimos en septiembre Y siempre buscamos equipos de afuera Buscamos dos equipos de afuera de otras comunas vecinas Para completar estos 4 equipos Hoy en día contamos ya con el grupo etario suficiente Para poder jugar nuestro cuadrangular con nuestra comuna Esperamos también a lo mejor, no sé, no muy lejos A lo mejor este año o el próximo año Poder tener más equipos de mujeres de básquetbol Cosa de no solamente hacer un encuentro Sino poder hacer también un cuadrangular, cierto, para las chicas Y en sí este cuadrangular está enfocado A poder mover los grupos etarios más adultos de básquetbol Que no participan tanto en estas competencias más regionales que hay Pero que sí pueden moverse dentro de su comuna Excelente Muy bien entonces la iniciativa de parte del O de la iniciativa de parte de lo que es el deporte prácticamente Invitar a la gente nuevamente a recordar hoy día A contar de las 19 19.30 horas Sí, gimnasio municipal, entrada gratuita Como dice Susana, es importante eso Hay un grupo, un segmento de la población Que no participa en la competencia deportiva Pero sí les gusta hacer el foro de Mateo Que se junten con sus amigos a jugar Creo que también tienen uno o dos días a la semana El gimnasio que el municipio se los facilita Para que ellos se junten a jugar Entonces esos espacios también hay que validarlos No todo es competencia También están los espacios recreativos Donde la gente en este tiempo, en verano especialmente Le gusta salir un poco de la rutina Y qué mejor hacerlo a través del deporte Entonces en ese aspecto creo que Susana Y bueno, a través de la unidad de deporte Focalizaron bien los recursos Para que todo Pudiese llegar a todo en realidad Porque todo lo beneficiará a la comuna Y para nosotros es re importante Porque se genera un espacio más para el básquetbol Y la idea es masificarlo Y se puede masificar con estos eventos Ideal Así que hoy día que vayan al gimnasio municipal Todos invitados En 19.30 horas Va a haber un bonito espectáculo Van a haber muy buenos partidos además Porque están parejos los equipos A nosotros nos enviaron las nóminas de jugadores Y como los jugadores que participan Normalmente en competencias Se mezclan en todos los equipos Entonces va a haber un buen nivel de básquetbol Y se va a haber bonito espectáculo el día de hoy Excelente Nos alegramos entonces Ahí está la invitación cordial para todos nosotros Aprovechar el día de hoy Y disfrutar también un panorama bonito de deporte Durante esta jornada Claudio, agradecerte por estar con nosotros También por supuesto a Susana Agradecerles por entregarnos esta información Y por supuesto hacer esta invitación cordial Para la comuna de Paillago Así es, muchas gracias Gracias por la... No sé, yo antes que termine Quería hacer la invitación para mañana Susana Igual, día viernes Sí, perfecto Aprovechame Nosotros también estamos trabajando Hace dos semanas Donde Claudio también es parte De uno de los instructores Con un programa que es a través Del Instituto Nacional de Deporte Que se llama Calles Abiertas Ya Que son actividades polideportivas Enfocadas a distintos grupos etarios Y que las estamos desarrollando En la plaza del Barrio Norte La plaza central del Barrio Norte Ya Mañana es nuestro último día Es nuestro día de cierre Así que invitar a la gente A los niños A las mamitas A los papitos A los tíos A todos Tenemos estaciones para jugar fútbol Básquetbol, voleibol Tenemos una estación de boxeo Tenemos una estación de parkour Bailo entretenido Motricidad También tenemos estación de motricidad Tenemos fútbol tenis Cama elástica Claro Ayer también nos hizo entrega El IND de una cama elástica Así que también Los niños se van premiando Ahí los más participativos Y van sacando la cama elástica Mañana nos vamos con todo Así que vamos a tener polera Para regalarle a todos los beneficiarios Que anden Uno que otros estímulos También regalitos para los niños Así que invitar a la gente No solamente al sector norte Sino de toda la comuna Acercarse Llevar a sus niños A hacer deporte Es importante Hay distintas estaciones Los niños pueden encontrar Una disciplina Que a lo mejor No es tan llamativa O está más emergente Pero a ellos sí Les gustaría hacerlo Correcto El tema del parkour Por ejemplo Ya ha sido pero furor Todos los niños quieren saltar A lo mejor les llama la atención El hecho de saltar En un colchonetón Pero ya con este proceso De dos semanas Ya han ido buscando técnicas Haciendo otro tipo de salto Así que reitero la invitación A todos los niños Niñas A las mamitas también Tenemos allá Baila entretenido Para las que les gusta hacer No puedo decir zumbos Pero sí Baila entretenido Así que invitarlos a todos También esa plaza Cuenta con mesas De tenis de mesa Así que también Nosotros tenemos Los implementos Para poder jugar Así que Como les digo Reiterar la invitación Para la gran cierre De calles abiertas El día de mañana A partir de las 19 horas En la plaza central Del barrio norte Excelente Bonita invitación Entonces igual Estaba guiando El zumbi Sí Que hemos estado Dos semanas De eso Y llevar Harta participación De los niños Eso es importante Que la gente participe Que los niños participen Y sean parte de esto también Claudio Susana Muchísimas gracias Por estar con nosotros A ustedes también Amigos y amigas Continuamos con nuestra Presente edición De Hora 13 Y por supuesto Acá a la mesa de conversación Revisando estas informaciones Estos temas Compartiendo con cada uno De ustedes